Buenas tardes o buenos días a todos y a todas los que están inscritos a este congreso sobre la gastronomía de la escasez. Este congreso lo hemos organizado desde Food Studies, que somos un equipo de periodistas gastronómicos, algunos con carrera académica, que en 2013 decidimos poner a disposición de quienes querían especializarse en gastronomía nuestros conocimientos a través de un máster o título propio. La comunidad ha ido creciendo y son muchas las dudas que tenemos acerca de nuestra profesión y de cómo tenemos que abordarla. Tenemos ahora mismo un nuevo panorama por delante en el que, si bien es cierto que la escasez siempre ha estado ahí y siempre ha sido parte importante en todo el mundo, el 90% de lo que ocurre a la hora de comer es escasez o hambre directamente, nosotros hemos estado enfocados en otros asuntos. Sin embargo, ahora con esta era post-COVID estamos viendo la escasez quizás más de cerca y se nos planteaban una serie de preguntas. Tenemos por ello a una serie de congresistas. Hoy tenemos a José Andrés con nosotros y a Martín Caparrós. Creemos que son dos personas fantásticas para poder formular algunas de esas preguntas que nos surgen y que están en el aire. Es inevitable empezar con lo que tenemos por delante. Tenemos una era post-COVID y quería preguntarles a uno y a otro cómo veis que puede venir ese nuevo concepto de escasez en lo gastronómico y alimentario. José Andrés, si quieres. Bueno, con permiso de Martín. Mira, estamos viviendo unos momentos realmente interesantes. Yo todavía era muy chico cuando me acuerdo las historias que mi madre y mi padre me podían contar del hambre y de lo que habían hecho sus abuelos. Yo me preguntaba a mí mismo en estos últimos meses si yo realmente había tenido sensación de falta de alimento cuando crecía. Mi madre, mi padre, eran clase media, obviamente no. Trabajaban, obviamente no. Pero yo sí que recuerdo muy bien al final de mes cuando las neveras estaban totalmente vacías. Mi nevera parecía que era la nevera del corte inglés antes de comprarla. Absolutamente vacía, con tres cositas que eran los restos del pollo. Y mi madre era capaz de hacer cosas tan maravillosas con unas croquetas con un poco de harina y un poco de leche. Por lo tanto, eso es lo más cercano que yo he vivido a lo que es la escasez. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de una cosa muy obvia. Que el hambre está presente en nuestra sociedad, pero que no lo vemos. Una cosa que parece lejana cuando puede estar exactamente en el edificio de enfrente o incluso no solo en tu barrio, pero en el apartamento contigo que tú vives. El hambre es una cosa que en un país, en un planeta donde prácticamente arrojamos a la basura más del 30-40% de los alimentos que la tierra es capaz de reproducir. Te das cuenta que el hambre al final es simplemente una falta total de empatía y de ganas de distribución. No hay que mezclarlo al comunismo, al socialismo. Yo soy un capitalismo tan alto, pero soy un capitalista pragmático. Yo no quiero que me vaya bien a mí si a la gente que vive a mi lado no les está yendo bien. No es en la sociedad en la que uno quiera vivir. Entonces, al final, aquí nos hemos dado cuenta que el sistema está roto, que el sistema no funciona, que en España, que yo aterricé en España en junio cuando World Central Kitchen había abierto 16 cocinas y estábamos dando casi 50-60 mil comidas al día con la ayuda de muchos cocineros. Y nos dimos cuenta que esa España de la que yo me fui, donde yo no recuerdo que hubiera hambre, de golpe me vi en una España que en muchos rincones había gente que nunca había tenido necesidad de estar en una cola para recoger alimentos y que de golpe se veían abocados a ello porque no habían comprado el desempleo, porque se habían quedado sin trabajo durante varias semanas, por lo que fuese. Y esto es lo que nos hemos dado cuenta, que el derecho de cualquier persona es poder ponerle comida a sus hijos a la mesa y que tiene que ser un derecho básico que a día de hoy, en el siglo XXI, aún teniendo una sobreproducción de alimentos, tenemos grandes grupos que siguen pasando el hambre. Y ya no hay que mirar a África, no hay que mirar a lugares lejanos en Asia o en Latinoamérica. En mi caso hay que mirar en Estados Unidos y hay que mirar en España. En los centros del poder hay hambre. Y aquí es lo que tenemos que reflexionar todos. ¿Cómo es posible que en una economía que en teoría iba más, como en Estados Unidos, donde no había desempleo, hayamos pasado de todo va bien, a más de 50 o 60 millones de americanos no saben qué van a comer mañana? Y esta es un poco la reflexión que hemos visto en este COVID. Martín, en este sistema roto y con esta perspectiva que no sé si comparte con José, ¿cuál es nuestro papel como periodista? A ver, antes que eso, hola. Y antes que eso, todavía déjame comentar un par de las cosas que decía José, porque es muy rico para muchas observaciones. Yo creo que efectivamente, entre los numerosos efectos que está teniendo esta pandemia en nuestras vidas y en nuestras sociedades, uno de los más notorios es que hace que muchas cosas que no veíamos ahora se hacen notar de forma ineludible, que no podemos no verlas. Pero eso no quiere decir que no existieran antes de que la pandemia la mostrara. Por supuesto, muchas de esas cosas están agudizadas por la pandemia, pero muchas existían y simplemente conseguíamos no verlas. El hambre es por antonomasia aquello que no queremos ver, porque en general es algo que le sucede siempre a los otros. Es algo que para aquellos que tenemos acceso a cierto consumo cultural o incluso a cierta producción cultural, a ser lo que hablamos o escribimos o pensamos o decimos, bueno, nos es ajeno, no nos sucede. Y en general no le sucede tampoco a la gente que nos rodea, por lo cual se hace muy fácil dejarlo de lado, decir, bueno, eso es algo que le sucede a otros. Yo recuerdo cuando publiqué aquel libro que decías del hambre en el 2015, si no recuerdo mal, en España, hice una serie de búsquedas ese mismo, hice una serie de búsquedas porque el libro este había sido publicado unos meses antes en América Latina, básicamente en Argentina, pero en Colombia, en México y demás. Y cuando fuimos a hacer la edición española, dije, bueno, voy a hacer una mínima actualización de cómo es la situación en España. Y entonces uno ponía en Google, todavía ya en Google, hambre España y alguna cosa más, y lo que te salían eran los lugares donde se podía donar dinero en España para paliar el hambre en África, en Asia, en los lugares que decía José. O sea, no había ninguna referencia en la red de que en España hubiera hambre. Y al mismo tiempo había habido una presentación de Cáritas, Cáritas, la Iglesia Católica, no el diablo comunista, al Congreso de los Diputados en España, mostrando que había una cantidad de cientos de miles y no millones de personas que no comían suficiente, que había una cantidad de chicos que iban a la escuela porque allí les daban de comer y no por otra razón. Y el gobierno entonces, que era el de Rajoy, les reprochó duramente que dijeran esas cosas y que hablaran de todo eso. Quiero decir, nos resultó durante muchos años muy fácil no aceptar que esas realidades sucedieran bien más cerca de nosotros. En Estados Unidos, donde decía José, yo me acuerdo, para este mismo libro, de haber ido en Chicago a una serie de estas... Nunca sé si hay que decir soup kitchen o kitchen soup. Es una palabra con la que me trago cada vez que lo digo. ¿Cómo es, José? ¿Soup kitchen o kitchen soup? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, de soup kitchen. El nombre era... A soup kitchen. A soup kitchen. Digo, me acuerdo haber ido en Chicago a una serie de soup kitchens en el año 2012, 2013, y había cientos de miles de personas en toda el área metropolitana de Chicago que comían allí. Entonces, quiero decir, eso existía. Y lo que existía, además, en Estados Unidos, más que hambre en el sentido de desnutrición, era la malnutrición. El hecho de que es la forma en que en los países ricos se manifiestan los problemas alimentarios. En los países pobres los problemas alimentarios se manifiestan por desnutrición, no consiguiendo la cantidad suficiente de calorías para reproducir las necesidades del cuerpo. En los países ricos los problemas alimentarios se manifiestan consiguiendo suficientes calorías, pero no suficientes nutrientes, comiendo comida basura. Por eso la obesidad es un poco el equivalente en los países ricos de lo que es la desnutrición en los países pobres. Pero bueno, todo esto es una vuelta un poco larga para decir que yo creo que si la pandemia ha producido algo es no solo el agravamiento, por supuesto, muy grande en todo el mundo, de los problemas para acceder a la comida, sino, antes que eso, la imposibilidad de seguir cerrando los ojos. El otro día un amigo, y perdonen que sí, Twitter, decía, se necesitó una pandemia para que descubriéramos que en España había clases sociales, porque mostraba cómo los temporeros viven, los temporeros, los trabajadores, y colondrina decimos en Argentina, los trabajadores que van y vienen, que recogen las verduras y las frutas en el campo y que en general son inmigrantes, cómo viven en unas condiciones absolutamente precarias, pero de una precariedad que uno no imagina para uno de los 15 países más ricos del mundo. Pero gracias a la pandemia también hemos visto esto. Quiero decir, lo primero que ha hecho la pandemia es abrirnos los ojos, mantenérnoslos así, como con palillos cuando no te los dejan cerrar. Pero claro, hay muchísima gente que lo único que quiere es volver a cerrarlos lo antes posible. Quizás el trabajo por el cual tú preguntabas, Yanet, al principio, de los otros periodistas, comunicadores y demás, sea mantener los palillos en los ojos. Decirles, bueno, lo vieron, ahora síganlo mirando. Y si lo siguen mirando, traten de pensar qué van a hacer al respecto. Gracias, Martín. Creo que ha sido directo. Hay veces que tenemos ese problema. En el caso concreto, por ejemplo, de la hostelería, que está sufriendo una situación bastante grave, José tiene 30 restaurantes, creo recordar, y ha tomado la decisión desde el comienzo de la pandemia de cerrarlos y reconvertirlos en cocinas comunitarias. ¿Crees que es una opción a seguir para parte de la hostelería? ¿Crees que es algo muy particular? Estamos viendo casos concretos de grandes restaurantes, como el de Sacha o el restaurante del Seyé, que pese a que han reabierto, bueno, pues luego vienen casos de COVID, hay que volver a cerrar. Es una situación difícil para estos grandes restaurantes, ¿cuánto más lo será para restaurantes mucho más modestos? ¿Cuál crees que tú que puedes en el camino a seguir? Bueno, a ver, yo creo que cuanto antes podamos abrir todo es mejor. Yo creo que lo que ha sucedido con lo que hemos hecho con Wall Central Kitchen, hemos estado presentes en siete países en esta pandemia. Yo comencé ya en febrero en Japón, dando de comer a las 6.000 personas en el crucero Princess. ¿Por qué un grupo de cocineros dando de comer a un crucero en mitad de una pandemia en Yokohama? Pues era porque Wall Central Kitchen, tenemos mucha experiencia en cólera, ya lo habíamos hecho en Haití, en Mozambique, y yo venía siguiendo esta pandemia desde Wuhan y, bueno, había empezado a intentar aprender cuanto más pudiera mejor. Cuando esto sucede, pues acudimos ahí un poquito a ayudar al gobierno japonés a una cosa que a todo el mundo le parecía extraño. De ahí ya vamos a California, seguimos alimentando en otro crucero que llega a Oakland, ahí ya nos empiezan a llamar los gobernadores. Y yo ahí ya, desde Japón ya vi que esto iba a ser una explosión, era una bomba de relojería y esto nos iba a tocar absolutamente a todos. De hecho, nosotros compramos casi 100.000 máscaras. ¿Qué hacemos cocineros comprando 100.000 máscaras? Porque veíamos un poco el futuro, veíamos lo que venía y fíjate, por desgracia así fue. Obviamente, a reconvertir los restaurantes, yo he tenido siempre esta vocación de dar de comer a los pocos. Yo quiero tener tres estrellas Michelin. Quiero que mis restaurantes sean muy buenos y se pueden ser los mejores. Una competencia considero sana de intentar ser tan bueno o mejor que tus compañeros, con los cuales muchos llevo en esto desde que tengo 14, 15 años. Pero de la misma manera que doy de comer a los pocos, yo siempre he pensado que nuestra profesión tiene que estar comprometida en dar de comer a los muchos. Por una simple razón. Al fin de cuentas, ¿quién da de comer? ¿Quiénes somos los expertos en dar de comer? Pues somos el mundo de los restaurantes, los cocineros. Tiene que ser una función nuestra importante el ayudar a acabar con los grandes problemas de hambre que hay en el mundo. Y eso puede suceder simplemente en nuestro barrio. No significa que todo el mundo tenga que hacerlo, pero sí que nuestra industria tiene que estar, si cabe, más comprometida con ellos. En general están muy comprometidos. Siempre que pillas el teléfono, ahí aparecen. En América pusimos 3.000 restaurantes a trabajar. Hemos llegado a hacer 350.000 comidas al día. Hemos dado de comer a indigentes, a ancianos, a hospitales. Siempre respondiendo a emergencias. ¿Qué emergencias? Que de golpe estaba todo cerrado. Un hospital tenía que comer, la gente no iba a trabajar. ¿Quién daba de comer a esos doctores? ¿Quién daba de comer a los enfermeros, enfermeras? Pues es lo que hicimos nosotros un poco. A la vez, obviamente, ya estamos en un momento que en teoría ya teníamos esto controlado. Hemos visto que aún esto va a durar mucho más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, oye, el que pueda abrir, que abra. Yo ya he abierto mis restaurantes. Seguimos con restaurantes dando de comer. Pero estamos en un momento donde hay ambas cosas a la vez. Queremos abrir la economía, pero todavía no tenemos este virus controlado. Y yo creo que en general lo que ha fallado es que nos hemos concentrado en la economía, nos hemos concentrado en muchos otros temas, en vez de concentrarnos en lo que realmente importa. Cuando yo he ido ahora al Líbano, después de la explosión, y aterricé en Beirut, antes de coger el avión para ir a Beirut, me hicieron la prueba del COVID. Tuve que mostrarla antes de subirme al avión. Tal como aterrizaba en Beirut, me volvieron a hacer otra prueba. ¿Cómo es posible que España, que no deje de ser un gran país turístico, y que estábamos soñando de que a agosto se salvara y que vinieran los turistas, que simplemente no tuviéramos un sistema detestado para que todo aquel que llegara a nuestro país llegara sano y tuviera una sensación de que estaba en esta burbuja, como están haciendo ahora en la NBA, en el baloncesto americano, para crear zonas que fueran sanas? Al final estamos viendo que se ha ido de la madre este virus, que es mucho más complicado de controlar de lo que parece, pero tal como te digo que es más complicado de controlar de lo que parece, yo tenemos miles de personas que han trabajado con nosotros y siete, ocho meses después, después de coger muchos aviones, visitar muchos hospitales, muchos estados, varios países, toda nuestra gente sigue sana. No hemos tenido casos, no hemos tenido que cerrar ningún restaurante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tomarnos muy en serio el llevar la máscara, tomarnos muy en serio el llevar guantes, tomarnos muy en serio lavarnos continuamente, con gel cuando había falta de agua, mantener las distancias. Cuando hemos hecho estas cosas, la verdad que ha funcionado. Por lo tanto, repito, yo estoy en este momento que tengo que seguir de comer al que lo necesita, responder a las emergencias en aquellos lugares después de un huracán o un incendio. A la vez tengo esa gran necesidad de abrir mis restaurantes. Yo podría sobrevivir, mi familia va a sobrevivir. Yo, por suerte, estoy bien. Pero si tengo 1.600 empleados trabajando conmigo, tengo esa gran presión sobre mis hombros de intentar abrir de la forma más sana posible para mantener la economía funcionando, que ellos puedan tener trabajo, porque hay un momento que el dinero se acaba. Y si no tienen desempleo, ¿quién les da de comer a estas familias? Por eso para mí ha sido tan importante querer abrir, para poder empezar a darle la oportunidad a que muchas de estas personas puedan tener un lugar de trabajo y arranquemos. Pero repito, estamos en un momento complicado y creo que lo hemos hecho más complicado por falta de liderazgo desde arriba. Ahí estamos con lo de la falta de liderazgo. Recuerdo perfectamente en tu libro, que me parece casi un manual de actuación, recuerdo que hablabas precisamente de la falta de liderazgo cada vez que ocurre una situación así. Pero es que aquel hecho fue algo concreto, pero ahora estamos viendo una falta de liderazgo a nivel mundial, ¿no? Bueno, es que yo creo que en el siglo XXI nos vamos a empezar a preguntar todos qué es ser un líder, quién quiero que me represente. Y creo que nos estamos dando cuenta que empezamos a tener muchos líderes de salón, muchos líderes de oficina. Y que yo creo que estamos en un momento que vamos a tener que empezar a tener líderes donde están, como dicen en inglés, the boots on the ground, con las botas en el suelo, en el lugar donde hay que estar solucionándolos por los problemas. Yo considero que estamos en un momento que el mundo es lo suficientemente complejo para que el que no entienda que ser líder es estar allí donde los problemas aparecen. Es muy complicado yo pensar que nadie puede acabar con el hambre en el mundo desde Naciones Unidas, cuando nunca se hace una conferencia en los lugares donde hay hambre. Cuando muchas de las personas que hablan de la lucha contra el hambre dan la sensación que ni siquiera han aparecido por los campos de refugiados. Es muy complicado ver que empezamos a tener líderes de salón con grandes mensajes que todo el mundo aplaude, como si fuéramos focas en el zoo después de que nos han dado una sardina. Y donde se anuncia que se va a acabar con el hambre en el mundo, como ha mencionado en el artículo que escribió por ejemplo en el New York Times Martín que le titularon Counting the Hungry que recomiendo a que todo el mundo antes de, si no pueden leer el libro todavía, que lean ese artículo que publicó ya en el 2014 y donde ya en el 74 se anunciaba Kissinger, Naciones Unidas, que se iba a acabar con el hambre de los niños en el mundo. ¿Cuántas veces hemos anunciado vamos a acabar con el hambre de los niños en el mundo? Y luego eso se queda en palabras necias, ¿no? Por lo tanto yo creo que necesitamos líderes y sobre todo lo importante es que la gente que pongamos líderes que realmente lo que predican sean capaces de ejecutar. Y para eso vamos a necesitar gente que aparece. ¿Cuántos líderes en España hemos visto en comedores sociales durante esta pandemia al lado de la gente que estaba dando de comer? Yo pocas veces lo he visto. He visto alguna vez porque cuando yo he aparecido pues sí que ellos han aparecido. Pero podría repetir lo mismo en Estados Unidos. Por lo tanto sí que el hambre es uno de los mayores problemas que ha sucedido de esta crisis económica y de esta crisis sanitaria. El hambre es una crisis humanitaria que todavía va a ir a más y para acabar... No podemos acabar con la pandemia mañana. No podemos. Aún va a tomar tiempo. Pero el hambre es algo que se puede acabar mañana. Solamente se necesitan líderes que tengan la voluntad política y la empatía de solventar ese problema en este momento. Martín, ¿y los periodistas seguimos aplaudiendo como foca? ¿O es algo que nos haga cambiar y posicionarnos en nuestro plano más activo, más activista? Yo no veo. Más allá de esto que te decía que la pandemia nos ha impedido no mirar. Pero yo recuerdo hace un par de meses hablábamos en un foro como este y alguien decía que en América Latina iba a haber a propósito, digo, por causa de la pandemia como... Yo no recuerdo exactamente la cifra, pero se hablaba de 30... Entre 20 y 30 millones de personas más que iban a tener hambre. Lo que pasa es que yo les decía bueno, pero antes de la pandemia había ya 60 o 70 millones que no comerían suficiente. ¿Necesitamos la pandemia? ¿Necesitamos que sean 30 millones más para ocuparnos de eso? ¿Qué nos impedía hacer todo eso que ahora supuestamente reclamamos cuando eran solo 60 millones? Yo creo que hay algo y no sé si José va a estar del todo de acuerdo conmigo que va más allá del liderazgo que es el tema de la organización económica y política del mundo que produce el hambre. No es necesariamente la falta de liderazgo o la falta de decisión. Si desde Kissinger o desde Vaya Saber Cuándo sigue habiendo líderes que dicen vamos a acabar con el hambre del mundo y si Naciones Unidas cada 15 años se reúne y lo postula de nuevo y después pasan 15 años y ves que no pasó nada. Etcétera, etcétera. No es necesariamente porque no querrían hacerlo o porque no terminan de saber cómo hacerlo sino básicamente porque estamos organizados de una manera en que no se puede por ahora tal como estamos no se puede acabar con el hambre en el mundo porque pasan básicamente dos cosas o sea, la primera sería a favor por primera vez en la historia de la humanidad somos capaces somos capaces de alimentar a todos los habitantes de la Tierra. Esto es yo suelo decirlo el hecho histórico más importante que la historia no registró eso sucedió entre los años 70 80 del siglo pasado y gracias a desarrollos técnicos muchas veces muy demonizados empezamos a ser capaces de producir alimentos para todos los habitantes de la Tierra ahora se dice que la Tierra puede producir alimentos para unos 12.000 millones de personas somos 7.600 millones o sea, sobra ese sería el argumento a favor somos capaces por primera vez en la historia somos capaces de alimentar a todo el mundo ¿por qué no lo hacemos? porque no producimos alimentos para 12.000 millones de personas producimos alimentos para que 1.500 o 2.000 millones de personas coman de una manera que no existió nunca en la historia de la humanidad quiero decir esta cosa de lo que nosotros ahora pensamos como como un plato clásico habitual tradicional el enorme cacho de proteína de carne de pescado de lo que sea con el acompañamiento de unas verduras o de unas harinas o lo que sea es un invento de hace como muchos 100 años y así 100 años todavía lo comían los ricos quiero decir en la mayor parte de los lugares se sigue sin comer pero incluso en los países ricos es algo que no tiene más de 40 o 50 años antes era al revés había un poquito de carne un poquito de pescado una vez cada tanto una vez por semana si acaso y el resto eran eso patatas o nabos o arroces o la pasta que fuera entonces hay 1.500 2.000 millones de personas que comen de una manera que chupa digamos todos los recursos alimenticios del mundo me gusta dar un ejemplo que me parece muy claro que es el país de origen la Argentina que si algo hace en el mundo es producir alimentos lo único que hace no sirve para nada sirve solamente para producir alimentos decimos que podemos producir alimentos para 400 millones de personas y sin embargo somos argentinos unos 45 millones y en este momento hay 4 o 5 millones de personas que no comen lo que necesitan el 10% de los argentinos en un país que solo se dedica a producir alimentos no comen lo que necesita entonces uno dice pero como porque que pasa hay un problema de que no se distribuye bien de que esto de que lo otro bueno hay muchos pero el problema básico es que la producción argentina como la de tantos otros lugares del mundo no está dirigida a alimentar a los argentinos se produce sobre todo soja para exportar a China para engordar cerdos y pescados chinos y sobre todo para engordar los bolsillos de los dueños de los campos que producen esa soja entonces ahí es donde está la clave del problema en que hemos armado un sistema económico y político por ende con el planeta y con en este caso la producción de alimentos que concentra en lugar de repartir a todos los que lo necesitan concentra y trabaja para aquellos mercados que lógicamente pagarán más pagarán mejor son los nuestros mientras eso no cambie va a ser muy difícil que se acabe con hambre en el mundo bueno según los escucho hay algo que se me remueve dentro y pienso como periodistas gastronómicos que hemos sido durante muchos años yo también fui periodista agraria era otra visión agroalimentaria pero pienso ahora ¿tiene sentido hablar del caviar en todo esto? pues Andrés ¿tú cómo lo ves? yo en marzo una vez que ya me di cuenta a finales de marzo que mis hijas pues regresaron a casa de la universidad y nos quedamos todos aquí durante varias semanas empezamos a cocinar mucho en casa y empezamos a publicar a grabar los vídeos sin preparar simplemente grabamos el primer vídeo mientras mis hijas y yo estábamos cocinando descalzos al ritmo de la canción que habíamos elegido ese día y de muchas maneras pues yo regresé a lo de siempre teníamos pan viejo hicimos una especie de migas que en muchas provincias de España me las lanzarían a la cabeza pero que a mí eran unas migas que me supieron a gloria me recuerdo de la primera vez que yo vi unas migas de un tío lejano mío en Teruel en la provincia de Teruel que yo tendría 6-7 años y llegamos de noche a una casa de esos muros fríos y gruesos y tenía un caldero y me acuerdo todavía de aquellas migas y es algo que se me ha y empezamos a hacer platos empezamos a hacer platos así obviamente tenemos que entender que sí que detrás de comer unos buenos erizos también hay un montón de puestos de trabajo detrás de un buen caviar también hay un montón de puestos de trabajo por lo tanto yo creo que hay cavidad para todo yo creo que ahora mismo estamos viendo que se está consumiendo más vino que nunca tú les preguntas a muchos de los productores de vinos y todos se dicen que no les está a muchos se dicen que no les está yendo mal por lo tanto yo celebro absolutamente celebro todo yo creo que sí que tú hablas de televisión y de prensa y de radio y todos los que tenéis el poder de transmitir yo sí que he sido muy cuidadoso en los programas que he estado haciendo o en los zooms o en los youtubes de hacer cosas que yo considero que mucha gente es capaz de repetir y duplicar en sus casas eso puede ser independiente si alguien se toma una lata de caviar en su casa o no pero yo creo que sí que es un momento a veces de ser un poquito pues eso de mostrar empatía ser un poquito más solidario y si yo puedo compartir con otros de que con una buena barra de pan vieja y un poquito de jamón y cuatro ajos eres capaz de hacer un buen plato acompañando nuevos fritos si yo puedo poner ese talento culinario que un cocinero como yo pueda tener para mostrarle a la gente que precisamente uno no es menos por no estar comiendo carne o pescado y donde en mi casa en la casa de un cocinero también te puedes comer unas migas donde hay un humilde pan que en cualquier otra situación casi lo tiras a la basura y donde ese pan eres capaz de hacer una cosa maravillosa y donde mis hijas las van a compartir y lo van a disfrutar tanto porque yo creo que sí que es un poquito responsabilidad de todos nosotros pero tampoco creo que haya que llegar a los extremos obviamente la gran pregunta va a ser la siguiente estoy de acuerdo que hay comida en el planeta estamos todos de acuerdo podemos producir lo que queramos tenemos conocimientos de la tierra sabemos lo que hace el nitrógeno sabemos lo que hace el fósforo sabemos que ahora se mecaniza todo y se puede producir mucho más tenemos un gran problema de entender que hay hambre y pobreza en el mundo por una ecuación es la energía que pone la gente desde que se levanta cada mañana fuera y la energía que reciben cuando ponen más energía fuera que la que reciben son pobres cuando tú caminas en Haití con mujeres que tienen que ir dos y tres horas niñas jóvenes a buscar agua ¿cómo no van a ser pobres? si antes de ir a la escuela cada día tienen que ir a buscar agua para que tengan agua potable en su casa para cocinar eso es la pobreza la cantidad de energía que ciertas personas tienen que poner para simplemente mantenerse alimentados pero eso nos está pasando en las zonas urbanas también cuando tenemos ciudades que un trabajador tiene que estar dos y tres horas al día en el coche viendo pasar las horas para ir a su puesto de trabajo quemando una gasolina que le cueste dinero de su salario no nos damos cuenta pero todos estos pequeños detalles hacen que a la larga seamos todos un poco más pobres y no invirtamos donde hay que realmente invertir la distribución lo tendría que ser absolutamente todo donde hay un país obviamente que sea productor nato no tendría que haber el hambre en el país más rico del planeta en la historia que es Estados Unidos no tendría que haber 40 o 50 millones de personas que no saben qué van a comer mañana y esa es la gran realidad en la que vivimos por lo tanto necesitamos de arriba abajo 360 grados de pensar qué es lo que estamos haciendo para que tengamos un problema cuando tendríamos que tener una oportunidad solo para acabar uno de mis héroes luchadores contra el hambre se llama Robert Egger un señor que conocí hace más de casi 30 años ya y él montó aquí un subkitchen en Washington que era mágico se acaba indigentes de la calle los capacitaba para ser cocineros en el proceso cogía comida que iba a ser lanzada a la basura tomates que no podrían venderme a un restaurante pero que es perfecto para hacer una salsa de tomate y lo traía a esa cocina y entonces se hablaba de waste food de la comida que se va a perder pero él hablaba de que hay que hablar más de las personas que perdemos de las personas que no forman parte de la sociedad de que hay que salvar esas vidas humanas para que sean participen en nuestra sociedad y él decía que parecía que la caridad siempre era la caridad estaba basada en redimir al donante cuando la caridad tendría que estar ahí para liberar al que la recibe y yo creo que es algo que fundamentalmente va a tener que cambiar en el siglo XXI cuando estamos haciendo donaciones a nivel individual a nivel de organizaciones lo hacemos para decir mira lo que estoy haciendo o realmente estamos concienciados de que lo que hacemos tiene que ser una inversión y donde el retorno de la inversión tiene que ser obvio y obvio es que no haya hambre pero más importante que le demos a la gente una razón y formas de pertenecer en la sociedad en la que viven no hay mayor no yo no creo que haya mayor horror en el mundo que tener ciudadanos que viven en una comunidad y que cuando miran desde la ventana del lugar donde vivan piensen que no pertenecen y que están siendo utilizados yo creo que tenemos que crear sistemas donde todo ser pueda sentirse parte de y donde en estos momentos tenemos un presidente de Estados Unidos que quiere echar a todos los inmigrantes que a todos los indocumentados pero esos indocumentados son los que están trabajando el campo cuando empezamos a ver perversiones del ser humano en cuanto a ideas tan básicas como echar pero a esos mismos que quieres echar son los que están llenando tus supermercados de frutas y verduras cuando empezamos a tener este tipo de pensamiento humano y hay líderes que piensan así pues ahí me doy cuenta que tenemos todavía mucho trabajo mucho por hacer y que tenemos que cambiar ese simplemente ese pensamiento donde todo el mundo pueda pertenecer todo el mundo tenga la oportunidad de formar parte del mismo sueño del que yo formo parte no puede ser todo yo la persona pero tenemos que empezar a ser nosotros la gente cuando esto sea así pues acabaremos con el hambre tendremos un mundo mejor palabras que suenan bonitas pero que hay que empezar a tener acciones reales para que realmente mostremos que esto le puede llegar a conseguir ¿no ves cambios Martín con respecto a lo que está comentando José? ¿ves un cambio de perspectiva por parte de la gente entender que lo que tú aportas es una inversión que tiene su retorno y es que esas personas formen parte de un sistema? No ojalá ojalá lo viera por el momento no este por el momento no y es curioso porque justamente la pandemia podría enseñarnos entre otras cosas algo de esto justamente por los interconectados que esto ha mostrado que estamos quiero decir en desconectarse porque estar conectado es peligroso entonces ¿qué vamos a hacer con eso? ¿cómo vamos a recuperar la idea de que hay que reconectarse? digamos esta cosa espantosa que se ve así anecdótica o no en que uno va por la calle y ve como todos te miran y tú miras a todos como el peligro eso que decía Sartre ¿no? la oferta se leyó el infierno con nosotros creo que nunca se había visto tan claro en nuestras vidas cotidianas como desde que empezó la pandemia porque cada cual puede ser el portador de tu desgracia son días en que hemos vivido basados en el miedo hemos vivido para el miedo quiero decir hemos aceptado por el miedo cosas que no habríamos aceptado en ninguna otra circunstancia es merosímil si a ti hace un año te dicen tu gobierno te va a decir no salgas de tu casa durante tres años no veas durante tres meses no veas a tu madre no mandes a tu hijo a la escuela bla 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 te reías decías están todos locos que fumaron sin embargo eso fue lo que pasó y lo que sigue pasando en una serie de países y pasa por el miedo porque hemos aceptado que había algo tan peligroso que valía la pena de aceptar cosas que de ninguna otra manera habríamos tolerado entonces ¿cómo vamos a hacer para primero ir perdiendo el miedo digamos ir dejando ir quitándole al miedo el lugar que empezó a ocupar en estos meses y consecuentemente para reconectarnos para pensar que ese otro que está ahí no es la amenaza sino nuestro aliado nuestro amigo nuestro igual ¿no? ojalá yo estoy convencido de que es indispensable no sé cómo vamos a hacer nada de lo que está pasando en estos pocos meses me hace ver cómo lo conseguiremos pero bueno soy pese a todo estúpidamente optimista y creo que vamos a encontrar las maneras el problema es cuánto puede tardar tenemos una pregunta que surge a través del chat de youtube de los congresistas que nos están viendo y de las personas que están viendo que la mayoría son periodistas o también investigadores de universidad bueno en fin y por supuesto gente también relacionada con la gastronomía como chef y otros puestos hay una pregunta de jose y miriam santos que si se produce de sobra pero habéis comentado que se despilfarra una tercera parte de ello qué papel deben jugar los periodistas y los restauradores para combatir este absurdo puede responder no me indica quién los periodistas no sé pero déjame que te diga los restauradores yo vivo de no tener pérdidas a lo que voy es que hay este pensar de que los restaurantes somos los que más desperdiciamos si yo desperdicio mucho yo tengo restaurantes que no van a dar beneficios por lo tanto tenemos que entender que intentamos ser empresas donde el desperdicio sea el mínimo por lo tanto las ganancias son mayores por lo tanto no se soluciona con los restaurantes los restaurantes somos parte de la solución porque el restaurante que despilfarre déjame que te cuente este restaurante está cerrado y está fuera del negocio tenemos que entender que mucha de la comida que se desperdicia yo que he tenido la suerte de estar en muchos países del mundo en el campo yo he estado en florida haciendo programas de televisión para univisión y estábamos con muchos indocumentados personas de honduras de guatemala que llevaban muchos años trabajando en florida en esos campos y recogían ocra y más de la mitad de la ocra que recogían la tiraban al suelo ¿por qué? porque esa orden de ocra iba a un supermercado que solamente querían la ocra de este tamaño la ocra más grande aún rica como no se pagaba por ella ellos lo que hacían era arrancarla y tirarla al suelo para así ya irse quitando el producto que no les vale mucha de la comida que se desperdicia sucede en el mismo campo de cultivo mucha de la comida que se desperdicia sí que es verdad que uno podría decir pero desperdiciamos mucho en el punto final que es en las casas en las neveras cierto es que si si desperdiciamos mucho en casa uno tiene que irse atrás y decir porque todos compramos y todos llenamos las neveras y todos tenemos fresas y frambuesas en mitad de diciembre y todos tenemos un kilo de más de cada fruta para que se ponga mala y todos abrimos y en algún momento se nos pudre algo y tú podrías decir que como hay tanta compra que al haber tanta escasez de esos productos porque la gente no deja de comprarlos que los precios aumentan y luego la gente que tiene menos medios económicos pues no se los puede permitir cierto es que los precios en el mundo hoy en día se han igualado cuando uno habla de Venezuela yo que he estado ya varias veces tenemos allí una operación con Wolf Central Kitchen y me dicen es que hay gente que está pasando hambre porque los precios se han disparado no los precios siguen siendo prácticamente los mismos muchas veces han bajado lo que ha bajado es el poder adquisitivo de las personas los huevos siguen costando lo mismo el aguacate sigue costando lo mismo lo que ha bajado es que esas personas por diferentes temas políticos y económicos su poder adquisitivo ha sido totalmente cortado y ya no se pueden permitir comprar una barra de pan o una docena de huevos como se podían permitir antes por lo tanto el tema es profundo complicado en una respuesta por el lado de los cocineros de los restaurantes we are not the problem el problema está en cómo conseguimos de que en esas grandes superficies de grandes producciones de alimentos no tengamos alimentos que se quedan en los árboles o alimentos que se quedan en el suelo y que todo ese excedente pueda ser reconducido a través de sistemas de distribución a las personas y a los lugares en el mundo que realmente están pasando ya quiero agregar solamente una cosa pequeñita a esto justamente el problema de que tú gustabas de Venezuela es un poco una síntesis de esto que yo trataba de decir antes si en Venezuela mucha gente no puede comprar una docena de huevos o un kilo de arroz porque tienen los precios globales ese es el problema y es lo que viene pasando desde hace 20 o 30 años los precios se han globalizado porque hay un mercado global que hace que si tú tienes un kilo de arroz no se lo vas a vender por 10 a tu vecino sino por 100 al exportador que después se lo puede vender por conseguir que se venda por 200 en un supermercado de Madrid entonces no se lo vas a vender por 10 a tu vecino en qué sé yo en el delta del Níger porque vas a perder dinero entonces los precios sí están globalizados lo que no está globalizado son los salarios son los ingresos y demás y esa es la clave por eso hay hambre en el mundo porque justamente se produce para vender allí donde los precios van a ser de país rico y ya no para vender allí donde los precios van a ser bueno los de ese lugar digamos con respecto a la úscara que decía yo estuve cuando fue en febrero o así estuve trabajando en plantaciones de banano de plátano en Ecuador que es el primer exportador mundial y me impresionaba que caminaba entre así como entre millones de bananos en el suelo uno caminaba pisando bananos era patético pregunté muchas veces no hay manera de enviar esto a algún lado de hacer algo con esto no porque son justamente son los que no tienen la medida perfecta o este tiene una mancha aquí o este tiene un negrito en la punta y entonces no sé qué es muy impresionante también como esos mercados privilegiados han producido una especie de fruto en el sentido general ideal que prácticamente no existe en la naturaleza pero que ahora la mayoría de los productores en el mundo se empeñan en conseguir para satisfacer a esos compradores de país impoluto compradores que si le ven una rayita negra al plátano le dicen no está tan bueno me da un poco de asco me da cosita y no se lo compran no se lo comen pero para terminar me parece que el tema del despilfarro que fue lo primero que nos preguntaron puede ser un ejemplo de qué se puede hacer con la cuestión del hambre y me refiero a que el despilfarro es tremendo en Europa sabemos hace años se viene diciendo que según los países entre el 35 y el 45% de los alimentos que circulan se pierden en distintos eslabones de la cadena en el importador en el distribuidor en el minorista en el restaurante y en las casas efectivamente ahora empezó a haber un poco de inquietud con eso de preocupación se empezó a hablar mucho y ahí sí quizás el rol de los periodistas puede ser importante hubo un momento quizás hace 20 años nadie sabía que se tiraba todo esto y se tiraba todo esto hace 5 años ya se hizo difícil no saberlo y entonces lo que sucedió es que hay por lo menos un par de países yo sé el caso de Francia el caso de Italia que han tenido que promulgar leyes penando el despilfarro el tirar alimentos a la basura con lo cual esto se ha limitado mucho esto es yo creo un modelo a seguir quiero decir si hablamos lo suficiente de ciertas cosas vamos a obligar a nuestros llamémoslos representantes por decirlo de alguna manera a que actúen en estas cuestiones y hay cuestiones que no se pueden solucionar en un parlamento con una ley pero hay otras que sí y el tema del despilfarro es una que si bien no se solucionará se aminorará mucho si hay leyes que lo penan y organismos que hacen que esas leyes se cumplan ahí podemos hacer algo tenemos un par de preguntas más no tres preguntas más de las personas de YouTube vamos a ir lo más rápido posible pero me pregunta me pregunta dos preguntas para José una si has observado colaborar con Cuba es una pregunta de una compañera que se llama periodista Sandra y otra pregunta que viene de a ver perdón de ¿quién viene? de Antonio Llorens que pregunta por el proyecto Planea aquí en España cuál es su evolución sí bueno en Cuba he estado solamente una vez en mi vida y fui invitado por la Casa Blanca con el viaje que hizo el presidente Obama cuando hubo la gran idea de intentar abrir una vez más Estados Unidos a Cuba y viceversa por desgracia esto con la nueva administración pues un poco ha quedado en nada yo en Cuba tengo ganas de ir lo que pasa que ha sido complejo de regresar yo mi ONG la ONG que fundé es pequeña todavía en esencia sí que es verdad que esta pandemia hemos hecho vamos ya camino de 40 a 50 40 a 50 millones de comidas ya no somos tan pequeños pero estamos un poco digamos estamos en el extremo de nuestras posibilidades ha sido muy costosa esta pandemia ha habido por muchos motivos no se apoya a las ONGs de la misma forma antes que antes de la pandemia cuando la necesidad si cabe todavía ha sido mayor por lo tanto yo en Cuba sí que le tengo mucho cariño mucho respeto me gustaría poder estar allí a contribuir pero por desgracia en el Caribe hay otros lugares que diría que están en una situación realmente difícil como puede ser en Haití donde poco a poco pues cada vez tenemos más más presencia tengo allí tenemos ahí una escuela que fundamos casi hace nueve años donde chicas jóvenes las capacitamos para ser cocineras y luego les encontramos trabajos en lo que esperamos sea una industria de turismo que vaya hacia arriba estamos muy presentes en Bahamas en Bahamas hicimos casi cuatro millones de comidas después del huracán el año pasado Dorian fuimos la primera ONG que aterrizó diez días antes de Naciones Unidas diez días antes de la ayuda americana y ahora ya estamos en la siguiente fase que es ayudando a reconstruir esas zonas que fueron azotadas por el huracán invirtiendo en pequeñas granjas en reabrir una productora que había de granjas de pollos y de huevos lo mismo que hicimos en Puerto Rico hace tres años después de María donde ya tenemos un grupo de más de 160 granjeros donde les hemos ayudado a que decidiesen no irse de Puerto Rico sino a quedarse en Puerto Rico y ayudar a tener diversidad de frutas y verduras y que Puerto Rico dejara de estar importando lechugas que no tiene ninguna razón de ser que una isla que hay tanta agua y es tan verde se estén trayendo las lechugas desde California cuando las podrían estar produciendo en Puerto Rico y esto es lo que hemos estado haciendo y apoyando a esos pequeños y medianos agricultores muchísima gente joven que tienen ganas de recuperar un poquito el valor de la tierra y darle un empujón a Puerto Rico entonces esto es un poquito lo que hacemos por el Caribe aparte de seguir respondiendo a huracanes y demás pero en Cuba pues a mí me encantaría a ver yo no te voy a mentir a mí me encantaría que World Central Kitchen no existiera me encantaría anunciar mañana mismo que cerramos porque no tenemos trabajo nosotros no somos una ONG de lucha contra el hambre nosotros fuimos una ONG que realmente respondía a emergencias naturales y dábamos de comer inmediatamente para mí es a veces complicado yo por eso cuando hacemos algo siempre intentamos ya quedarnos con proyectos porque aprendemos una vez que respondemos a la emergencia cuáles son las necesidades de la gente porque ellos nos las cuentan entonces siempre intentamos quedarnos con proyectos que nos permitan tener un ancla para formar parte de esa comunidad en la posibilidad de que en el futuro igual van a tener una emergencia como es el caso de Puerto Rico cuando ha habido terremotos o cuando ha vuelto a haber un huracán tenemos ya tan buena infraestructura que somos capaces de responder rápidamente no porque respondamos nosotros sino porque responden los propios puertorriqueños con los sistemas que hemos creado por lo tanto Cuba yo espero algún día volver allí pronto y poder contribuir hay mucho que aprender también de Cuba en cuanto a sanidad y demás pero obviamente yo creo que la gente joven de Cuba está pidiendo un cambio y esperemos que todos lo podamos ver y que la gente de Cuba quería mencionar ya que he dicho la gente joven ahora que venía de Beirut me quedé increíblemente impactado como la gente joven en menos de 24 horas salió a la calle con guantes o lo que tenía en escoba si empezaron a limpiar las calles de Beirut seis días después todas esas calles que estaban llenas de escombros de cristales estaban totalmente limpias a ver, limpias limpias después de lo que nos podemos imaginar pero las calles habían sido barridas los escombros estaban siendo recogidos en menos de seis días yo no había visto tamaño tamaña empresa una empresa tan grande que de una forma simplemente espontánea la gente saliera se uniera y miles de jóvenes y no tan jóvenes de libaneses contribuyeran a limpiar esa zona de su ciudad que había sido tan dañada me quedé muy impresionado y eso a mí me da un poquito de esperanza de que realmente hay mucha empatía en el mundo hay muchas ganas de unirse y de hacer cosas por el bien del prójimo y que lo que necesitamos es que esto todavía florezca más y veamos que no es solamente espontáneo pero que también se organiza para conseguir que las cosas vayan mucho mejor lo de Beirut fue realmente algo impresionante Te preguntaban también por el tema del proyecto Planea José el proyecto de la World Central Kitchen aquí en España si tiene continuidad o qué habéis pensado o vuestro energía aquí en España Acordaros que nuestras ganas de Planea eran nuestras ganas de World Central Kitchen todo el mundo sabe lo mucho que yo quiero a España voy siempre que puedo y cuando vi lo que estaba sucediendo pues sí que vi que algunos cocineros estaban haciendo sus cosas pero lo vi todo bastante parado y yo fui un poquito a decir aquí venimos a apoyar a unirnos a los que ya estén haciendo algo y a incrementar las necesidades llegamos como te digo a hacer casi 50.000 comidas al día teníamos la cocina más grande estaba en Santa Eugenia teníamos varias cocinas en Madrid pero al igual en Barcelona en La Coruña en Córdoba en Marbella en Huelva en Valencia luego otras cocinas que sucedieron por sí mismo como la de Alicante que fue un proyecto impresionante o sea que incluso cosas que no tenían nada que ver con nosotros directamente para mí fue muy bonito de ver que había grupos de cocineros y de restauradores y de escritores que se unían pues para cubrir las necesidades mis ganas serían repito hacer que World Central Kitchen se retire y que no exista nunca más porque no hay hambre en el mundo y no hace falta pero en España sí que tenemos ganas de tener presencia posiblemente va a ser en Madrid posiblemente va a ser manteniendo las cocinas si Dios quiere de Santa Eugenia manteniendo un sistema de capacitación para cocineros sobre todo de estos comedores sociales que hay por España algunos de ellos haciendo una labor fantástica con muy pocos medios y yo lo que quiero es ser un poco una voz para apoyarlos a todos ellos ver que es importante tener cocinas comunitarias que es importante que nuestros alcaldes que nuestros presidentes autonómicos que el gobierno central apoye a todas esas ONGs muchas de ellas haciendo cosas maravillosas con presupuestos bajísimos y que vean que una pequeña inversión en hacer que tengamos un buen sistema en caso que pasen momentos como el de COVID en el presente o en el futuro y que tengamos una respuesta rápida para que nadie pase hambre simplemente tan sencillo como esto hemos visto como había granjeros lanzando comida porque nadie no había nadie a quien vendérsela cuando a la vez teníamos colas del hambre en diferentes ciudades de España en diferentes ciudades de Estados Unidos seamos inteligentes y en momentos así multipliquemos las posibilidades que haya dinero para comprarle a estos granjeros para poder llevarlo a las cocinas comunitarias para poder repartir la comida a través de los bancos de alimentos y evitar que en momentos así nadie pase por problemas de alimentación es una forma maravillosa de hacer que cada euro se multiplique por tres donde no solamente dar de comer al que lo necesita pero mantienes a la gente en el campo trabajando mantienes a los sistemas de distribución mantienes a los cocineros todo con la misma inversión por lo tanto mi idea es por supuesto seguir pero yo aprendí mucho aprendí de mucho del buen trabajo que hacen los bancos de alimentos aprendí de varias cocinas comunitarias hay una que se me olvida el nombre que es antiquísima de las más viejas de España que está en la Coruña en el corazón de la Coruña la labor que hacen ahí es impresionante le dan tanta dignidad a las personas que van ahí a comer aparte de posibilidad de lavar la ropa de ducha etcétera servicios psicológicos sociales y un sitio maravilloso donde no solamente va a comer el indigente es un sitio donde cualquier persona de a pie puede ir también a comer tú pagas tu comida y estás comiendo al lado de una persona que está en la calle viviendo por desgracia yo creo que es bonito porque así te das cuenta de que todos formamos parte de la misma ciudad y para mí ese comedor social me dio mucho me dio mucho aprendizaje porque es de los más bonitos de los más de los proyectos más 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 bonitos que he visto no solo en España sino en cualquier parte del mundo y para acabar aunque tenemos muchas más preguntas en el YouTube pero se nos ha pasado la hora volando hay una una pregunta para para Martín Caparrós precisamente al hilo de lo que del último que ha contado José de quién podría depender poner en orden esa estructura político-económica rota como estamos viendo que ocurre poner en orden las cosas para que la redistribución sea de otra manera la pregunta es de Claudia o sea la respuesta yo creo que finalmente es muy corta depende de nosotros hay que ver quiénes somos nosotros esa es la pregunta difícil quiénes somos nosotros pero justamente por eso citaba el ejemplo de las leyes contra el despilfarro de alimentos en algunos países europeos porque hubo alguna presión ciudadana y entonces los estamentos políticos no tuvieron más remedio que pasar estas leyes que promulgar estas leyes yo cuando trato de pensar cómo se podría hacer para que para no seguir viviendo esta que yo creo que es la gran vergüenza de nuestro de nuestra época que es que en un mundo que podría alimentar a todos todavía haya alrededor de mil millones de personas que no coman suficientes cuando me lo pregunto a veces pienso en lo que pasó con las reivindicaciones ambientalistas digamos cuando yo empecé la facultad hace 6.500 años y en París había en esa facultad había 8 o 10 ecologistas nadie les hacía caso de vez en cuando armaban ponían una mesita ahí a la entrada y trataban de hablar pero poco poco se los escuchaba siguieron hablando siguieron hablando se extendieron empezaron a llegar a cada vez más espacios y personas y lugares y ahora ya no puedes presentarte ni para el caldo de pueblo de lado sin explicar cómo vas a salvar el medio ambiente del planeta digo consiguieron que su reivindicación se transformara en uno de los temas centrales de la discusión ¿por qué no podemos hacer lo mismo con eso que yo llamaba esto que yo llamaba la vergüenza el hecho de que haya tanta gente que no come suficiente claro la respuesta corta es porque allí donde las reivindicaciones ambientales allí donde la amenaza ecológica aparentemente nos amenaza a todos porque si el planeta se arruina todos vamos a sufrir esa ruina bueno el hambre no nos amenaza a todos como decíamos al principio el hambre solo le sucede a otros esa es la gran diferencia y esa supongo es la razón por la cual la defensa del medio ambiente se ha extendido de una manera que no se en la que no se ha extendido el trabajo contra el hambre y contra esa vergüenza podemos pensar que quizás la pandemia y los efectos y esos palillos en los ojos que ahora tenemos nos ayuden a entender un poco más que no deberíamos soportar vivir así ojalá yo no lo sé por supuesto lo deseo lo deseo con toda mi fuerza nunca se sabe pero sí creo que en algún momento vamos a terminar por darnos cuenta de que no debemos vivir así de que es demasiado demasiado asqueroso vivir así vivir tan cómodos mientras hay tantas personas que no tienen que comer mañana creo que cuando empecemos a ser muchos los que pensamos en eso ahí va a empezar a cambiar de eso se trata yo cien por cien de acuerdo con Martín la cocina que decía antes era la cocina económica de la Coruña que viene que va funcionando desde el 1886 y es realmente digna es digna de ver está muy muy bien llevada realmente en pocos lugares he visto yo que hay más dignidad y me gustaría añadir a lo que ha dicho Martín que yo considero que es muy importante en todos nuestros países España Estados Unidos el otro día tuve una un tom hall con el vicepresidente Biden y donde le he estado pidiendo lo mismo que si él llega a ser presidente hay que poner una persona cercana al presidente de Estados Unidos en cuanto alimentación y lucha contra el hambre tiene que ser una persona al máximo nivel hay que ver que la alimentación es un tema de seguridad nacional en España tenemos que tener una persona pegado al presidente experto en alimentación y no estoy hablando de producir más que también lo necesitamos estamos hablando de una persona que pueda poner todos los mecanismos del Estado en funcionamiento para evitar de que haya despilfarros para evitar de que se pierdan alimentos y a la vez evitemos que nadie esté pasando hambre yo considero que hasta que no le demos la importancia a la alimentación que se merece a ese nivel a nivel de seguridad nacional de un país nunca nos lo vamos a tomar en serio por lo tanto la forma de evitar muchos de estos problemas es teniendo algo pegado al presidente de cualquier país hablando de todas las posibilidades que hay para que el despilfarro no ocurra nunca más como había mencionado ya aquí muy bien y donde empecemos a tener estructuras país a país para evitar que haya hambre en España no tendría que haber hambre punto en Estados Unidos no tendría que haber hambre punto es muy difícil de pensar que si en un país como Estados Unidos hay personas que pasan hambre podamos acabar con el hambre en África o en otras partes del mundo bueno pues muchísimas gracias seguiría toda la tarde hablando con vosotros pero entiendo que nos tenemos que señalar ahora ha sido de verdad un gustazo poder compartir esta conversación y desde luego nos dejáis muchas ideas y muchos puntos para reflexionar no solamente como profesionales sino también como personas muchas gracias a los dos hasta pronto gracias 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 Martín a ti José y a ti Janet por supuesto